Un vistazo a la jaula del dinosaurio, al terrario. Aquí, damas y caballeros, en esta cosa cabe una iguana. O un garrafón de agua. O como ustedes escucharon, un garrafón. Es que vean el tamaño de esta cosa. Yo creo que esta cosa sí hubiera podido con el dinosaurio de Jurassic Park el que se hacía invisible. No haya fuera de broma, este es el Tower 500 de Thermaltake, que habíamos mostrado hace ya unas semanas, que nos llegó y confiaron en nuestra nula habilidad para hacer enfriamiento líquido. Ya podrán estar viendo algunos elementos ya instalados. El video completo saldrá dentro de unos cuantos días. Espero que no tarde mucho, pero lo que sí quiero dar a entender es que este es un proyecto tan grande, en un gabinete tan grande, que realmente es muy difícil de describir. Cuando tú lo estás viendo en las fotos, cuando tú lo estás viendo en el sitio web y demás, te haces la idea de que es básicamente como un terrario. Ya cuando lo tienes aquí enfrente, es como la primera vez que te ve tu novia, ¿no? O sea, como que sí, pero realmente quiero que me vean con esto. Y le empiezas a agarrar gusto. O sea, realmente cuando ya lo empiezas a ver en las cosas montadas, tiene una vista muy distinta, muy agradable. Y eso es lo que más me ha gustado, que rompe el esquema de absolutamente todo. Y sí es espacioso, pero a la vez se nota que te permite hacer muchas cosas. Medidas, las medidas están increíbles. 388 por 388 por 388 por 608. O sea, es básicamente un cubo extruido, ¿no? Y ustedes podrán ver aquí arriba un radiador de 280 milímetros que se ve muy discreto allá arriba. Todavía no está terminado el equipo, obviamente que no. Pero la tarjeta madre es una Z690 MEG AC de MSI, la que tiene oro, literalmente oro ahí. Y esta tarjeta es complicada porque es EATX. Y vean qué precioso espacio tenemos, la preciosa disposición que tenemos, que es muy distinta. Y cómo se está poniendo aquí la tarjeta de video, que no la tenemos instalada. Pero normalmente nosotros colocamos nuestra tarjeta de video así, los cables hacia acá. Cuando nosotros decimos esto es horizontal, luego ponla en vertical, así. ¿Esta cómo es? Porque esta va así, prácticamente esta va así. En medio, los cables salen por arriba. Al igual que todos los cables del panel trasero de nuestra tarjeta de madre salen por arriba. Y sí tienes que tener unas cuantas extensiones, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque hay un espacio de ruteo donde todos estos cables van a salir por acá atrás. Pero yo creo que sí ya vamos a necesitar unos cuantos extensores. En dado caso de que tú estés un poquito alejado del equipo. Que no es necesario porque es más enfocado, es más friendly, súper friendly para enfriamiento líquido. Y nosotros estamos metiendo un enfriamiento líquido personalizado. Pero también se pueden meter distintos radiadores que ya estaremos viendo las medidas, ¿no? Pero lo que quiero que vean es lo gigante que está esta güeya. Es una cosa monstruosa. Y es algo que me llamó mucho la atención, o siempre me ha llamado la atención por parte de Thermaltake. Que todos sus gabinetes, básicamente es como si fueran Legos. O sea, lo puedes desarmar por completo. Ustedes chéquense literalmente todo lo que le podemos desarmar. La toma final que ustedes estarán viendo, básicamente está todo en huesos. Y el flujo de aire está muy interesante. En el frente, no lo pueden ver ustedes ahorita, pero ya las tenemos instaladas. Nada más alcanzan dos ventiladores de 120 milímetros. Eso es lo que estaría ingresando. Egresando otros dos arriba, sin ningún problema. Y de la parte de hasta atrás, ustedes podrán ver que también tenemos un filtrote gigante. Y por ahí también sale aire. O sea, estamos succionando todo el aire para sacarlo por arriba y por atrás. Esto genera, obviamente, todo lo que tiene que ver con RAM, la tarjeta madre, estén bien ventilados. Y nos importa que estén bien ventilados debido a que las RAM, sobre todo si son DDR5, se empiezan a calentar ya muy recio. Entonces, pues no hay problema por lo del aire que esté generando la tarjeta de video, una tarjeta de video pesada. Porque de todas maneras va a ser succionado y expulsado, ya sea por atrás o por arriba. Está extraordinaria esta cosa. En cuanto a filtros, que es lo más necesario, ¿no? Tú podrás ver los paneles laterales. Es un pedacito de vidrio pequeño con una malla bastante significativa. Entonces, en los dos laterales tenemos, en toda la parte de abajo, los tres lados, de izquierdo, frontal y derecho, tenemos también filtros, que esos no son tan removibles. Pero removibles tenemos de todos lados. Tenemos dos inferiores, tenemos uno trasero, tenemos la parte de arriba, que la parte de arriba me encanta porque se hace clic dos veces. Un clic, dos clics, se agarra de en medio y tómala. Tienes completo acceso a todo lo que quieras hacer allá arriba. Regresando al interior. Es maravillosa la manera en la cual llevaron a cabo esto. Ellos ponen también lo de mini ITX y digo, ¿quién va a querer un mini ITX para este monstruo, no? Digo, a lo mejor quieres hacer un enfriamiento líquido bien cerdo y valdría la pena intentarlo. Pero puedes remover el piso donde está esta bomba. Ustedes pueden ver que está proyectado hacia abajo, justo al lado de la fuente de poder. Y se puede quitar el otro piso que también está ahí, para hacer todo el tamaño que tú necesites de tu tarjeta de video o de lo que se te ocurra meterle ahí. Ya viene el agujero preparado para sus propios enfriamientos, sus propios bombas reservorio y que sean friendly de hacer. Regresando a la tarjeta de video, máximo 355 milímetros. Pero creo que es más que suficiente por el momento, ¿no? Está tan monstruoso esta cosa que puedes poner cuatro discos duros en la parte de atrás y encima de esos discos duros meter ocho SSDs. Sí, o sea, esto es más que nada como para ver un servidor, ¿no? Generación 13, si se te ocurre. O si tú estás un poquito más avanzado en esto, puedes meter un Teletripper de última generación. Para que estés manejando todos esos dispositivos de lectura y escritura. Y es increíble la cantidad y disposición de tamaño que tienes en esta cosa. Lo más interesante es, te digo, cómo solucionaron las cosas. Esos dos ventiladores que están atrás jalan, succionan el aire. Los discos están fríos. Los SSDs también están fríos. También la parte frontal del gabinete está jalando aire hacia atrás. Y obviamente está refrescando toda la zona. Y aquí, pues nos damos cuenta que, pues esto está pensado para los gamas ultras, ¿no? No es por presunir. Pero el detalle es que nada más viene con dos ventiladores. Y esos dos ventiladores no se ve que sean los mejores que hay. Digo, van a hacer su trabajo. Es como cualquier ventilador de tu gabinete trasero que tú vayas a encontrar. Pero es por dos. Entonces sí o sí vas a tener que meter más y más ventiladores. Y es algo que llama la atención. Pero pues, como te digo, el segmento está enfocado al entusiasta. Y el entusiasta va a meter la cantidad de ventiladores, de radiadores que se le dé la gana. Hablando de radiadores. Parte superior hasta un 280 milímetros. Por los laterales, así es, donde está mi espacio de bomba, puedes poner laterales. Que sea hasta de 360 milímetros. Entonces, pues sí puedes tener tres radiadores sin ningún, sin tanto problema, ¿no? Ya dependerá también de donde tú lo quieras poner. Se puede instalar un radiador por la parte de enfrente, pero no me gusta meter aire, aire caliente. Pero pues podría ser de 240 milímetros. Ese espacio sí está restringido a 120, al menos de alto. Lo que no hemos visto es el panel frontal. Tenemos cuatro USB 3.0, un USB tipo C. Y al centro, un botón que es sumamente firme y de un tacto muy agradable. Así que considero que está bastante equipado para esto. Y si cada vez que uno ve y uno está jugando con uno de los gabinetes de Thermaltake, es una aventura. Porque es que tienes que tomar tu tiempo para estar viendo todo lo que te están ofreciendo. La cantidad de modularidad que ellos te están mandando. Y de que vale la pena para todos aquellos que les encanta estar metiendo mano en todo lado. Tal vez otro punto negativo que yo no lo veo tan malo, pero obviamente entiendo que hay que comentarlo. Es la manera de sacar los vidrios. Para sacar los vidrios tenemos que quitar la tapa superior. Y hasta entonces podemos quitar cada uno de los vidrios que están, si bien están firmemente cuidados en su lugar. En el momento en el que los desplazas tantito, se salen. Pero mientras estén seguros, nada, nada pasa. Pero pues obviamente entiendo el diseño de que lo hicieron así. No lo hicieron con las ventanas abatibles ni nada por el estilo. Debido a que como está enfocado a ese tipo de equipos high-end, son equipos que son para durar mucho tiempo así. O con mantenimiento, a lo mejor nada más drenado de líquido de vez en cuando. O una que otra remoción de polvo, ¿no? Y pues bueno, habrá quien no le guste el tamaño. Pero es que realmente es que también pusimos la tacita. Es una taza normal de café. Para que se vayan a la idea de más o menos cuánto es. Porque hasta que no lo ves, hasta que no lo tienes enfrente, no se proyecta ese tamaño. Y es un tamaño muy raro, como les digo. Parece terrario. Pero ya que lo ves, sí es uno de los mejores gabinetes que yo haya tenido. Y no es porque ellos lo hayan mandado. Es que la idea que está detrás de él, la cantidad de filtros, la modularidad, la configuración tan personalizada que uno le puede poner, se me hace sumamente maravilloso. Así que es un ultra recomendado para todos aquellos gamas ultras que quieran tener un muy buen espacio para todo su equipo. Y estar teniendo esos proyectos que pueden llegar a ser muy interesantes. Ya que terminamos nuestro enfriamiento líquido, les mostraremos cómo nos quedó. Pero por lo demás, esto ha sido algo sumamente emocionante de llevar a cabo.